Y debajo es la iniciativa de ecodesarrollo de Bahía de Jovem, que comprende la costa que va desde Salinas hasta Guayamo y que agrupa una serie de organizaciones de pescadores, pequeños agricultores y organizaciones comunitarias que tienen como propósito desarrollar un proyecto sostenible para la región sureste. Bueno, nosotros comenzamos desde los años del 70 a trabajar con los problemas de contaminación ambiental en el área y desarrollamos una serie de protestas y denunciábamos todos los problemas de contaminación hasta que un día nos dimos cuenta que teníamos que pasar de la protesta a la propuesta. Y la propuesta es un desarrollo alternativo a lo que tradicionalmente el gobierno ha impulsado para esta región. Luchamos contra lo que era el vertedero regional y nos fuimos agrupando en lo que luego se llamó diálogo ambiental, que es parte también de una de las organizaciones de Idebajo. Diálogo ambiental en este momento está pasando un proceso de lo que nosotros llamamos traspaso de batón. Estamos insistiendo en facilitar el proceso de que los jóvenes asuman el liderato de todas las organizaciones, no solamente de diálogo ambiental, sino de todas las organizaciones que están dentro de Idebajo. Diálogo ambiental es el producto de la unidad de los pescadores que fueron los que comenzaron a luchar en contra de la contaminación y en contra de ese desarrollo que le perjudicaba a ellos en la pesca artesanal. Esto surge como una necesidad entonces de las distintas organizaciones que nos planteamos en ese momento bajo lo que era el Comité para el Desarrollo de Salinas que se organizó en el 1989 por virtud del cierre de la Central Aguija y la Salina Manufacturing. Aquí hubo un desempleo que casi llegó al 43% y en ese momento sacamos lo que se conoció como el Manifiesto de Salinas. No era otra cosa que decir de ahora en adelante el desarrollo de nuestro pueblo lo vamos a impulsar desde nosotros mismos. Cuando venimos a ver son las mismas organizaciones que antes se llamaban por ejemplo Comité para el Desarrollo de Salinas. Luego después Comité Playa Playita, pero siempre llevando el mismo objetivo. Y hasta que entonces fuimos planteándonos ya que el desarrollo de Salinas tenía que ser uno verdaderamente sostenible. Y de ahí es que organizamos la iniciativa de o desarrollo de la Bahía de Jobo porque tiene una connotación que la organización viene desde abajo. Es un desarrollo endógeno que viene de la propia comunidad y va planteándose a partir de sus necesidades su proyecto alternativo. Bahía de Jobo siempre es desde la playita de Salinas hasta las mareas de Salinas donde ahora donde se eliminó una comunidad completa para los años del 1965. Hasta ahí llegaba Bahía de Jobo. Y había una conciencia dentro de los residentes de estas comunidades porque todos dependían también de la industria azucarera. Y en el tiempo de invernazo ellos salían a pescar como para poderse sostener durante el tiempo de invernazo donde no habían ingresos. Así que fueron tomando conciencia de la importancia de la Bahía de Jobo. Precisamente el pescador artesanal ha recogido toda una historia por ser obrero de la caña pero a la misma vez pescador fue desarrollando una cultura alrededor de esa pesca artesanal y de la industria azucarera. Así que cuando hablamos de pesca artesanal estamos hablando no meramente de los artes de pesca sino también estamos hablando de la forma de vida y cómo se manifestaba en los bailes, cómo se manifestaba en la confección de los artes. Eso es una cultura. Y esa cultura se fue, se trató de eliminar cuando tú eliminas al pescador de las costas. Así que el pescador tuvo que entonces dar su lucha no meramente con defender la pesca artesanal sino defender la comunidad. De ahí ese desarrollo integral que se plantean los pescadores. El reto más grande que nosotros tenemos es precisamente trabajar con la formación y capacitación de todos los recursos humanos que tenemos para seguir desarrollando el proyecto más allá de lo que hasta ahora lo vamos llevando. Me parece que eso es fundamental. Cuando ahora mismo estamos trabajando con el plan estratégico, una de las cosas que ya salen, uno de los asuntos más importantes es que nosotros tenemos que desaprender y empezar a aprender otras formas de hacer las cosas. Y es interesante porque participan pescadores, participan profesionales, participa la mujer y participan los jóvenes. Yo creo que lo que ha hecho exitoso el proyecto de Idebajo es el sentido de solidaridad y las relaciones que todos los que lo componemos, mantenemos entre sí. Nosotros nos consideramos familia, nos consideramos amigos, amigos con un mismo propósito. El propósito de no solamente mejorar la vida, la calidad de vida de las comunidades en este momento sino para futuras generaciones.